Gracias. 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 Entonces yo le pedí al Secretario de Educación que junto con todos los coordinadores de las regiones y los supervisores, en una operación de pirámide desde la punta hacia abajo, difundieran la información de a qué se debe el adelanto del receso, no vacaciones y qué hacer. Consecuentemente, las clases se suspenderán a partir del lunes. El lunes ya no habrá clases en Guerrero. La universidad tomó su determinación, yo hablé con el rector, soy muy respetuoso, adelante. Pero nosotros también preparémonos y capacitémonos qué van a hacer los niños y en qué nos van a ayudar los maestros martes, miércoles, jueves y viernes. Gracias. En el tema del gobierno, el gobierno del Estado, y por eso le pedí al diputado presidente del Congreso y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, y convoqué especialmente a la presidenta municipal de Acapurco, a la maestra Adela, al presidente Jaimes de Iguala, al presidente Parra de Chilapa, al presidente Sánchez Alec de Siguatanejo, al presidente Gaspar Beltrán de Chilpancingo y… ¿quién más? Al presidente Pichardo de Tlapa. No quise convocar a los 81 municipios porque creo que hubiera sido ya una reunión tumultuaria, como ustedes observan, es una reunión que tratamos de que se ventilara y que no estuviéramos tan cerca. Hace un momento platicaba yo con el diputado, yo seré muy respetuoso lo que los diputados determinen, si los diputados quieren seguir sesionando, pueden hacerlo. Por ejemplo, yo cumpliré con mi obligación como gobernador de tratar de compartir mis opiniones de acuerdo a lo que hemos recibido de lo nacional hacia también. Ya lo platicamos también con el presidente del tribunal, estuvimos platicando hace unos momentos en mi oficina, ellos ya están avanzados, y sé que algunos de ustedes como presidentes y presidenta ya han hecho algunos adelantos. Muy bien, yo les comparto, diríamos, ya les compartí lo de la Secretaría de Educación, nos vamos a partir del próximo… Bienvenido, diputado, bienvenidos. Nos vamos a partir del próximo lunes, en todo el Estado no va a haber clases. O sea, 15 días antes de la Semana Santa, en un receso, no vacaciones, un receso. En el tema del gobierno del Estado, y esto va ligado a los poderes, al poder judicial y al poder también legislativo, nosotros compartimos lo que estamos haciendo en el gobierno. Le pedí yo al secretario de Administración y Finanzas que escalonadamente fueran tomando medidas. Las medidas ya están. Por supuesto, también a partir de los próximos días, la idea es adelgazar hasta donde más se pueda las oficinas. Miren, les voy a poner un ejemplo, y perdónenme que lo ponga, pero en la Secretaría de Salud, si va uno a la Secretaría de Salud, no puede uno ni caminar. Está muy saturado de empleo. Estoy bien, ¿sí? Entonces, ya, denle salida, yo creo que adelántelo mañana. Ahí está conglomerado, es un problema muy serio, está saturadísimo de personal. En el Palacio de Gobierno, lo mismo, en algunos lugares hay más personal que en otros. Yo lo que creo es que hay que adelgazar, hay que tomar una decisión. Cada secretario que tome su determinación de si tiene 100 elementos en esa zona, si va a trabajar con 10, que se quede con 10, si va a trabajar con 5, que se quede con 5. Es responsabilidad de cada secretario. Ya el secretario de Administración me comentaba hace un momento, y yo le voy a pedir que en breve nos haga un comentario de algunas acciones que ya hicieron hoy. Pero para las decisiones que ya se tomaron por parte del Poder Ejecutivo, que las compartimos con el Poder Judicial, y ya los del Legislativo tomarán sus determinaciones, le doy la bienvenida también al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, el diputado Jesús Villanueva, muchas gracias, ya determinarán ustedes qué es lo que hacen y cómo lo quieran hacer. Yo soy muy respetuoso igual con ustedes. Lo que creo que es el asunto de salud no tiene división de poderes, pues. Lo que le va a pasar al Poder Ejecutivo le va a pasar a los que trabajan en el Poder Judicial y a los del Poder Legislativo, y ahí no hay. Está también el líder de los maestros, el maestro San Martín, que nos acompaña. Y yo lo que creo es que adelgacemos la operatividad de las oficinas hasta donde ustedes consideren conveniente. En el caso del gobierno del Estado, cada secretario deberá de tomar su decisión. O sea, los secretarios no se van de vacaciones, o no, perdón, no adelantan el receso. Yo le llamo receso, no vacaciones, porque si no, pues todo el mundo. Vamos a tener otro problema, que ya lo platicamos ayer y lo compartimos con la presidenta municipal en este momento. Mucha gente se va a venir a Acapulco, y se va a ir a Ciudadistapas y Guataneo. De pronto vamos a ver un montón de familias. Por eso dicen, si yo no trabajo, si el niño no va a la escuela, pues vámonos a Acapulco y nos sentamos frente al mar y que nos dé el aire. Eso van a pensar muchos. Y se los digo, porque yo tengo dos nietos, y ayer me habló mi nuera, me mandó un mensaje y me dijo, no, don Héctor, no, no tiene usted inconveniente, señor, que nos vayamos con los niños a Acapulco. Pues no le puedo decir que no. No, no vengas, no traigas a los niños. Pero solamente les comento esto porque va a suceder esto, va a ser un síndrome. Vámonos de la ciudad. ¿Por qué? Imagínense ustedes qué va a pasar en la ciudad en el metro. No pueden parar el metro, como nosotros tampoco podemos parar en Acapulco. No podemos también parar el Metrobús en la Ciudad de México. O sea, son cosas que están ahí y que tenemos que abordarlas con una gran, pero gran objetividad. Pero ese va a ser otro problema que vamos a enfrentar, la gran cantidad de personas que se van a venir a los vestidos de playa. En la idea que dicen, si está calientito, pega menos. Los indicadores que se han dado, y ayer estuve viendo la entrevista en la noche, a las 7 de la noche, que pasa en el canal 11 o en el 14. En el 14, con el subsecretario Gatell. Las incidencias pasan menos en menores. Los más vulnerables son los adultos mayores. Y el otro, el primer síntoma, el que es un síntoma inmediatamente de preocupación, es la fiebre. Así que quien sienta fiebre, o quien le diga, oye, ¿sabes qué? Me siento como con fiebre. Pues hay que inmediatamente actuar. Yo ayer le dije al secretario de Salud que fuera tomando algunas acciones, que ahorita lo vamos a escuchar, para que en los hospitales, igual lo quiero platicar con el Seguro Social, igual lo quiero platicar también con el Issste, especialmente donde tienen hospitales, pues se vayan preparando para tener unas áreas especiales, cuatro, cinco camas especiales, separadas. Insisto, el caso de Guerrero es de los menores en el país. Pero les voy a poner en este momento un video que está circulando y que a mí me lo mandó un médico con el que yo tengo relación desde hace 20 años. Un médico con un buen nivel, preparación, actualización, y se los voy a poner. Vale la pena que lo compartamos porque es muy visual de cómo se mueve el problema. ¿Lo tienen ya? El de las bolitas. Aquí está, miren, este es el de las bolitas. Es un resumen de un artículo del Washington Post que salió el día 14 de marzo del 2020 y lo hice principalmente para que mi familia y la gente en general tomen conciencia sobre lo importante que es disminuir la movilidad o la frecuencia que nos movemos en el día a día, para que de esta forma bajemos la tasa.